Laudate Deum. Ese es el nombre de un documento publicado el miércoles por el Papa Francisco, que llamó a adoptar una transición energética vinculante en la próxima reunión mundial del clima, la COP28 de Dubái. En el texto de 12 páginas, escrito en español y traducido en varios idiomas, el pontífice advirtió que no ve reacciones suficientes mientras el mundo se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre. Francisco publicó esta exhortación apostólica ocho años después de su encíclica sobre la ecología, Laudato Si, un manifiesto de 200 páginas al que meses después le siguió el histórico Acuerdo de París sobre el clima. La nueva edición de la gran cita anual del clima tendrá lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos. El jesuita argentino arremetió contra las personas que en los últimos años, e incluso en el seno de la Iglesia Católica, pretendieron burlarse de la constatación de los estragos causados por el calentamiento, a golpe de sequías, inundaciones y tifones. Francisco entra de lleno en el debate sobre la mitigación de las actividades causantes del cambio climático y advierte que la transición que se necesita hacia energías limpias como la eólica y la solar, abandonando los combustibles fósiles, no tiene la velocidad necesaria.